Hola de nuevo, soy Javier Leiva y vuelvo a estar por aquí con un tutorial. En esta ocasión voy a hablar sobre Evernote y concretamente os voy a mostrar dos pequeños trucos relacionados con la seguridad de los datos que tenemos en Evernote. Pongo la intro de 10 segundos y empezamos. Estoy en Evernote y aquí como tema de seguridad, bueno de entrada lo que debo decir es que en principio los datos, la información que tengamos dentro de nuestra cuenta de Evernote, pues en principio es segura, no debería tener ningún problema de exposición a terceros ni nada de eso. No obstante, el hecho de que podamos usar nuestras notas en Evernote en distintos dispositivos, en el ordenador, en el teléfono, en distintos ordenadores, etcétera, claro, obliga a que nuestra información tenga una copia siempre actualizada en la nube, en los servidores de Evernote. De tal manera que, aunque nosotros trabajemos en local, pues siempre va a haber una copia online. Así pues, ya digo, en principio es seguro, pero bueno, nunca se sabe, así que si hay algún tipo de información que realmente no, de ninguna manera puede, perdón, de ninguna manera crees que puede estar expuesta a la vista de nadie, la manera que tienes para protegerla es mediante la creación de libretas locales, es decir, una libreta que no se sincroniza cuando sí se sincroniza el resto de contenido de tu perfil en Evernote. Para crear una libreta de este tipo, es importante, no puedes cambiar una libreta que esté configurada como libreta sincronizada a una local, es decir, en el momento en que la creas, en que creas una libreta nueva, decides si va a ser local o si va a ser sincronizada. Entonces, esto se hace desde archivo, nueva libreta y fíjate que aquí tengo las dos opciones. Entonces, sincronizada, que sería la habitual, de hecho es la que se crea por defecto, y libreta local. En este caso voy a crear una libreta local que, como digo, simplemente va a funcionar igual que cualquier otra libreta, pero voy a tener solamente una copia en el lugar en que la creo. Es decir, no voy a poder usar esa libreta desde otros dispositivos. Bueno, voy a crearla, y entonces le voy a dar un nombre, puede ser cualquier nombre, en este caso le voy a llamar, pues, libreta que se queda aquí, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ahora ya la tengo, ahora lo siguiente que voy a hacer es entrar en ella, porque voy a crear una nota para mostraros una segunda posibilidad en materia de seguridad. Entonces, voy a crear una nueva nota, y esta nueva nota se va a llamar nota de prueba, para ser original. Entonces, olvídate por un momento de que esta nota está en una libreta no sincronizada. Puede estar perfectamente en una libreta sincronizada, y es de hecho cuando seguramente tiene más sentido lo que voy a hacer en este momento, que es encriptar una parte del texto de esta nota. De hecho, incluso en carpetas locales también me puede interesar hacerlo, si no quiero que nadie a mi alrededor pueda ver determinado contenido. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es escribir cualquier texto, y voy a copiarlo varias veces para no perder tiempo. Voy a hacer lo mismo aquí. Bueno, ya está. Entonces, ahora tengo el texto. Es importante, la encriptación no funciona a nivel de notas, solamente funciona a nivel de texto. Espero que en algún momento incluyan esa opción, pero de momento no existe. Así pues, lo que hago es, si me interesa que esta primera frase esté encriptada, la selecciono, y con el botón derecho abro el menú contextual. Y ahí tengo una opción que se llama encriptar texto seleccionado. Selecciono, y aquí lo que tengo que hacer es usar una contraseña. Entonces le voy a poner frase de seguridad. A ver, no sé cómo lo he puesto. Frase de seguridad. Y aquí otra vez, frase de seguridad. Es importante tener en cuenta que esta contraseña Evernote no la guarda. Es decir, no la conoce. No vamos a poder preguntársela. Por lo tanto, asegúrate bien de que pones algo de lo cual vas a poder acordarte. Por si acaso, puedes usar aquí un recordatorio. Que sea cualquier otra cosa que la he puesto yo aquí simplemente para llenar el campo. Y luego tienes una opción que es recordar la contraseña hasta que salgas de Evernote. Si selecciono esto, mientras yo tenga la sesión abierta, no voy a tener que introducir la contraseña. Entonces, si tienes normalmente el programa abierto, olvídate de esta opción. Voy a, creo que he puesto frase, no me acuerdo de la contraseña, ya me he olvidado. Voy a poner simplemente recuerda y así. Ahí está, recuerda. Ok, muy bien. Como veis ahora, esto se ha ocultado. Este otro texto lo sigo teniendo a la vista y este se ha ocultado. Voy a decir mostrar texto encriptado. La contraseña era, recuerda. Ok. Y ahí se ve el texto. Como veis, tenemos un par de opciones básicamente para añadir un nivel más de seguridad a nuestra cuenta de Evernote. La primera era crear notas, crear libretas que no se sincronicen, que queden solamente localmente. Y la segunda es encriptar fragmentos de texto o fragmentos de contenido. He usado el texto como ejemplo, pero podría haber sido fotos u otro contenido. Como digo, encriptando esas selecciones. Así que es todo por hoy, gracias por la atención, espero que haya sido útil. Hasta la próxima. Una cosa, te ha gustado. Si te ha gustado, suscríbete. Habrá más vídeos, ¿vale?